Vehículos que transportaban a los migrantes de nacionalidad venezolana hacia el puente internacional José Antonio Páez fueron hurtados cuando regresaban al municipio de Tame. Los conductores fueron dejados en libertad. Infortunadamente el día de ayer en 9 de la noche en el eje vial que conduce Arauca-Tame se presenta el hurto de dos vehículos tipo bus que efectivamente habían trasladado migrantes venezolanos a la capital araucana. Los ocupantes de estos buses fueron dejados en libertad pero los buses todavía siguen hurtados y la Policía Nacional está trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación, Gaula Militar y Gaula Policía para tratar de dar con el paradero de estos automotores y poder dar con la captura de las personas que realizaron este ilícito. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que durante este año más de 300 buses han transportado migrantes venezolanos por las carreteras del departamento. Es importante resaltar que en lo corrido de este año han transitado por el Departamento de Arauca 399 buses que han transportado migrantes venezolanos en estos 399 buses se han transportado aproximadamente 15.000 migrantes que han hecho paso al otro lado de la frontera. La Policía Nacional ha garantizado en coordinación con las fuerzas militares este corredor humanitario para lograr que estas personas de origen venezolano lleguen al otro lado de la frontera y a su vez para que los automotores que realizan esta labor puedan transitar de forma segura por el departamento. El alto oficial señaló que los responsables de los hurtos de estos buses son las disidencias de la FARC que delinquen en esta jurisdicción. Bueno, todo parece indicar que este hecho lo han cometido los integrantes del Grupo Armado Organizado Residual E10. Tenemos ya indicios y elementos materiales de prueba que muy probablemente nos van a dar con la captura de estas personas próximamente. Por último, dijo que los buses de la empresa Bolivariana que fueron hurtados hace varios días no los han devuelto. Los buses de la empresa Expreso Bolivariano todavía no han aparecido y seguimos en la búsqueda de estos automotores. Los últimos conductores fueron dejados en libertad por parte de los subversivos en las carreteras del departamento de Arauca.